La aventura hacia el Parque Nacional Antizana desde Quito tiene su ruta al suroriente para conocer allí la Laguna de la Mica y el majestuoso volcán Antizana, una de las montañas más altas del Ecuador. La travesía desde Pintac hasta llegar al puesto de control de la Mica es de 35 kilómetros. Su ruta es excelente para conocer, tomar fotos, descansar, caminar o acampar. En el trayecto se puede apreciar desde hosterías y varias alternativas de diversión, así como paraderos de comida típica. Una recomendación de las tradiciones ancestrales no está de más para soportar la altura. Allí nos encontramos con Blanquita sin baña, quien nos ofrece una agüita de zumbo. Esta agüita se le prepara con panela, el zumbo y el limón. ¿Para qué sirve? Para que sirve, sirve para el estrés, para la presión, la presión por la altura. El resto hoy y regreso completamente a la de la tiza. Pero solo hasta aquí, porque si pasa de aquí para abajo ya se le va. Bueno, si se lo blanquita, el agua de zumbo para soportar la altura de la tiza. Y así avanzamos expectantes por la ruta del Paramondino, hasta que al fin observamos al imponente nevado de la Antizana. El Parque Nacional Antizana cuenta con maravillosos paisajes y una vida silvestre diversa, gracias al paso y retroceso de sus glaciares, así como de su actividad histórica volcánica, cuya última erupción volcánica fue en 1801. Siguiendo la ruta avanzamos hacia la Laguna de la Mica. Varios senderos nos conducen a disfrutar de la belleza del paisaje. La vegetación típica del páramo parece danzar ante la presencia de los visitantes, llevando consigo el mensaje de paz y armonía del lugar. El sonido de un pequeño riachuelo que desagua la laguna son la mejor melodía en esta aventura por las alturas. Nos encontramos junto a una de las fuertes cínicas más importantes de la zona, que abastece de agua al distrito metropolitano de Quito. Se trata de la Laguna de la Mica, que se encuentra a 4 kilómetros de la Tizana, un importante sitio de visita que usted no puede dejar de ver. Ya de retorno no podíamos dejar de visitar el Tambo Cóndor, un emprendimiento de turismo y conservación de Vladimir Uziña, donde se puede observar desde colibrís hasta la presencia de cóndores. El lugar está ubicado en un sitio privilegiado. Desde allí se puede apreciar la espléndida Laguna Secas. Al frente se levanta el imponente Peñón del Isco, lugar de aninamiento de cóndores. Que se llama El Isco. Desde el 2012, que empezamos con el proyecto del cóndor andino en el Ecuador, tenemos el registro de seis nacimientos en tres lugares diferentes. Tres nidos diferentes. Entonces, ahorita, hoy está un pichón de 25 a 26 días aproximadamente. Los papás lo cuidan. Es una sola pareja que están poniendo. Y tenemos el privilegio de ver cóndores aquí en este Peñón. Para culminar esta apasionante aventura, nada mejor que disfrutar de la deliciosa gastronomía del lugar. Desde una trucha hasta el típico plato llanero que contiene una deliciosa carne de cerdo ahumada. Elaborado por todo un equipo humano liderado por Carmen Uziña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!